hoy en culinaris sopa de melón con crujiente de ibérico hola qué tal para hacer la receta necesitaremos estos ingredientes melón un poco de paletilla ibérica cortada no muy fina yogur natural sin azúcar pimienta negra o blanca como queráis y sal empezaremos limpiando el melón retiramos las pepitas con una cuchara intentad que no quede ninguna cuando tenemos el melón limpio procedemos a trocearlo cortamos primero los extremos pelamos el melón y partimos en tajadas reservaremos un trocito para hacer la decoración unos dados caramelizados de melón ahora ponemos todos los ingredientes en el robot de cocina si no tenéis utilizado un mini primer con el robot de cocina como es más potente queda más fino pero como luego se cuela no hay ningún problema añadimos el yogur hay otra versión de esta receta que se hace con crema de leche o nata en otro momento también la haremos la pimienta al gusto y un poco de sal como luego rectificaremos es mejor quedarse corto que pasarse tapamos el robot de cocina y ya podemos triturar lo pondremos a potencia máxima para que así quede bien fino pasados unos segundos destapamos y con una cuchara probamos para saber si hay que rectificar está un poco soso así que añadiremos un poquito de pimienta y un poquito más de sal volvemos a tapar y ponemos en marcha el robot simplemente esta vez para mezclar ahora colaremos la sopa cogemos un colador chino ponemos la sopa y con la ayuda de la mano de mortero hacemos pasar el líquido al recipiente al haberlo hecho con el robot hay poco residuo con el mini pimer seguramente os quedará más aquí podéis ver la pulpa que me ha quedado una vez hecho el proceso ya veis que casi no hay pulpa ahora ponemos la sopa en frío y mientras tanto aprovechamos para hacer las dos decoraciones el crujiente de jamón y los dados de melón caramelizados para el crujiente ponemos la paletilla entre dos láminas de silicona o silpads apretamos un poquito aplanando y con el horno calentado a 150 grados lo cocemos 10-15 minutos dependerá de la textura que os guste a mí como me gusta tostadito lo dejé 5 minutitos más en cualquier caso vigiladlo sobre todo la primera vez porque se os podría quemar para los dados ponemos en un plato en una fuente y añadimos azúcar encima del melón y con un quemador damos unas cuantas pasadas hasta que el azúcar se deshaga y caramelice si no tenéis quemador supongo que en el horno también quedaría bien si acaso vamos a hacer la prueba un día y os digo que tal solo queda emplatar y degustar es un plato muy refrescante lo he decorado con el crujiente los dados y un poquito de aceite de oliva y estoy seguro que os va a gustar que aproveche culinaris y y y y y y y Gracias por ver el video.